Muy buenos días a todos otra vez ahí en Casita, ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo soleado con una temperatura máxima de 28 grados con una mínima de 8 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25 grados con una mínima de 8 grados. Para la zona media se pronostica un cielo soleado con una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 17 grados. y para la zona huasteca se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25 grados con una mínima de 11 grados. Así es como estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado. Más adelante también estaré platicando cómo estará en nuestras ciudades vecinas.